el torte 5 en colombia está huérfano yo soy miembro de la junta de la cámara de comercio medellín me sorprende es increíble como la doctora lina vélez cada que salimos a la hora de unas cifras de totes y cohesión sale a desmentirla yo le mando ya de hecho de petición digan usted dónde saca las cifras me dice que es con su tenten el triple doble u etcétera etcétera ni siquiera saber o quiere responder responde un hecho de petición sale el mercedes ayer quedamos muy bien o se verán grandes mentiras es el clúster textil ok lo que sale claro se ha dado otero a decir lo mismo no tenemos sólo supuestamente entidades para respaldar el gremio y nos ataca para quedar bien para que no le quiten recursos de cruces de la cámara de comercio de alcaldía y en el modo del gobierno central que son por deber favores no hacen su trabajo es una vergüenza es vergonzoso la verdad como se actúa en este país yo no entiendo por qué no se mueven estos directivos de esos cargos que son son dinosaurios que lo que llegan a y simplemente esa manera a manejar su carreta pero que finalmente no hacen lo que tiene que hacer